¡Gol! Desde ese gol contra el Albacete, el argentino ha sumado 252 más para superar al gran goleador del campeonato español, Del Mozarra, que había alcanzado la impresionante cifra de 251 tantos. Messi nos ha regalado goles de fantasía. Jugadas imposibles. Y actuaciones de número uno. Con el deseo de que Messi siga aportando magia al campeonato español, felicitamos al astro argentino por un nuevo récord que ha escrito con letras de oro en el libro histórico de la Liga BBVA. ¡Gol!